Un malvado de mi pobre... Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. 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 Quería dormir a todos los peces. Y los reñitos se sintieron tan bonitos. Hasta que se hicieron unas hueitas de panitos, chicas. Unas puestas de panes. Y lo vieron y giró la casa, más embujada de todo el gobierno. Sí. Claro. Joder, si tocó mi otana. ¿Y por qué va a agarrar la...? Está contando un cuento. Entonces. No vengáis después que tenéis miedo y queréis que esté contigo, ah. Ya. Entonces toco la puerta. Ya. Después se va a hacer el agua. Qué cosita que... Yo voy a estar despierta que estoy planchando. Ah, ya. Muchas gracias. Tocó la puerta. Ya. Ahora bien te acuesto. Ya va. Tocó la puerta. ¡Y la mano sacrienta! ¡Ay, la mano! Ya va. Tocó la puerta. Tres, dos, uno. Veo... Lo más vieja de mujer. Que es la izquierda de todo el gobierno. ¿Ve? Y veo su oposo. Envenenado cosas. Y una niña de una hermana, de un hermano, tocó un palito chiquitito. ¿Un palito chiquitito? Y eso era el susto. El susto era que la malvada se convirtió en maléfica. Y maléfica, en los poderes, mataron a los niños. ¿Mató a los niños? Y de repente una niña dice... ¡Ay, nos perdimos! ¡Y la mamá y papá, ¿dónde están? Gritaron, por favor, papá. Estaban haciendo un pozo, un cartel, diciendo... ¡Ayúdanos! ¡No, chiquitito, con ayuda! ¡Ayúdenos! ¡No estamos perdiendo el otro día! Y este era un día maravilloso. Y se puso a llover con agua y se tuvieron cuando la malvada olió el hoy. Y todas las personas casi se sentían para vomitar. Y todos estaban enfermos con la malvada. Y todos estaban así. ¡Por favor, ayúdenos! ¡No estamos con ayuda! ¡Por favor, cuéntenos qué pasa! Y la bruja hizo que todo ese país sea suyo. ¡Uy! Y se le robó todas las cosas y se comió suelo. Y se fue todo el otro aquí a otro país y lo hizo en lo mismo. Entonces, el día salió el sol. La casa de la mala se desvió. Los zombies y las mamás estaban en él. Estuvieron felices. Y una fiesta, de lado justo. Y canarín, canarada, otro día te cuento otro. ¡Gracias! ¡Bravo! Hola, soy Aniña. Y este cuento es de un lindo bosque. Nos habla lo que nos habla. Y este niño. ¡Pam! 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 Era broma. No sé qué te apagaste. Niña. Y las pam-pam. Entonces, este cuento se llama El más cerebroso bosque. Espero que les guste. En este cuento se llama Lo más cerebroso que usted puede ver. Hace una niña con su papá y su papá con su hermano es así. Y su hermano es así. No huele handouta. No huele. No huele. No huele. ¿Qué huele? Y ahí los mamás y los papás decían ¡Cállate! Niño sea un bosque. ¡Verdad! Y los papás la diadera que vieron la... la otra vez cuando vinieron al mamá. La madre dijo y la... En la... Esta ya... Y no les pudieron contar lo que pasa ahora... la semana pasada que fue Hello... y en ese momento encontraron una carta chica y se apagó a su lugar y el niño y la niña se compararon la historia que había una vez que fue la segunda que encontraron un pajarito que era una maléfica y es la deficacia maléfica que ahí vieron y se perrecen se vieron unas hueñas te asustaste te asustaste te asustaste Emilia No, 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 no.